Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del nuevo episodio de Bloodflowers. Dylan tomó una foto del collar. Varane pregunta, ¿qué estás haciendo cuando lo ves? Dylan dice que está conmovido. Ella cuenta lo hermoso que es el velo de su madre. Sin embargo, Varane ni siquiera puede tolerar su toque. Dylan piensa en el mal que hizo del otro lado. Dice que todos sus esfuerzos fueron en vano. Varane simplemente se acuesta en la cama. Se queda dormido. Dylan llega a la cocina. Queda devastado pensando en el mal que ha hecho. Luego piensa en las palabras de Varane. Justifica lo que hizo y dice que destruyó sus sueños para salvar su vida. Sabia ya dio instrucciones para replicar la foto. Cuando Dylan regresa a la habitación, ve a Varane dormido. Se quita los zapatos para que Varane se recueste en la cama. Su voz interior habla. Se expresa su amor por ella. Luego se acuesta a su lado. Él también se quedó dormido. A la mañana siguiente, Varane se despertó. Él nota su chaqueta. Se pregunta si Dylan lo compró. Pero él cree que no lo hará. Kudret explica lo importante que es el diseño para Varane. Dice que este lanzamiento es muy valioso para Varane y nuestra familia. Mientras tanto, Dylan escucha la conversación. La voz interior de Dylan habla. Yo que no quiero que le suceda el más mínimo daño, dañaré su nombre, su familia y sus recuerdos. Me encantaría que lo apoyaras dándole me gusta y compartiendo. Febrille cree que Meltem está en un juego. Dylan trae la medicina de Kudret. Mientras tanto, Kudret mira el álbum de fotos. Ve el velo de su madre en la foto. Ve que el motivo es el mismo que el diseño. Dylan ahora comprende mejor el mal que ha hecho. Cuando Varane escucha a Dylan hablar de su madre, la levanta y la lleva a su habitación. Dice que ni siquiera menciones el nombre de mi madre. Todos se están preparando para el lanzamiento. Aunque Dylan quiere ayudar, Kader no acepta. Después de lo sucedido, Dylan no pudo encontrar un lugar para ella en Kounak. Lo expresa diciendo, estoy desapareciendo lentamente de Varane y del mundo de Varane. Dice que todo el mundo debería saber que es malo, siempre y cuando sea bueno. Regresa a su habitación. Varane se pone la ropa. Mientras tanto, el botón se rompe. Aunque Dylan dice que lo plantará, Varane no lo acepta. Cada pelea los acerca. Varane no puede resistir más. Dice tómalo y cóselo. Se acercan con cada movimiento. Una aguja le pincha la mano. Esta vez su voz interior piensa en el mal que ha hecho. Dylan se disculpa. Pero Varane no entiende, por supuesto pide perdón por llorar. Gul se corta la mano mientras trabaja en la cocina. Cuando Frat lo ve inmediatamente lo ayuda. Luego se burlan unos de otros. Varane se encarga de todos los detalles para Lanzmann. Dirja llega a la mansión. Gul entra y pregunta si hay algo que quieras. Dirja quiere hablar sobre la boda. Sin embargo, Frat responde que el matrimonio es suficiente. Sabia llama a Dylan. Dylan se encuentra en una situación muy difícil. Varane saca el diseño de su caja fuerte. Elogia que agregar valor al valor sea así. Varane le muestra el diseño a su padre. Cudret estaba muy conmovido. Sabia le trae otro collar a Dylan. Dice que cambiarás el diseño. Dylan estaba muy asustado. Él dice que no puedo hacer esto. Sin embargo, Sabia lo amenaza repetidamente. Ignoran que hay alguien que ve lo que está pasando. Rose lo ha visto todo. Se da cuenta de que sus sospechas están justificadas. Estoy esperando tu emoji en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. Adiós.